Seguramente, buenas para los trabajadores. Llevarla adelante, hay que llevarlas adelante. Nosotros tenemos una cartilla donde estamos llevando lugar por lugar para los compañeros diciendo lo que va a ser el cambio. Las propuestas. Las propuestas. Tenemos un cambio de adentro del sindicato. Y numeremos algunas propuestas, a ver. Mirá, ya te puedo hablar de la lista. Tenemos el 50% de los compañeros, somos todos compañeros nuevos adentro del sindicato. Ya tenemos un cambio muy grande. Gente joven con ideas nuevas y gente con experiencia también tenemos porque es muy bueno también el compañero con experiencia adentro del sindicato. Ya eso es un cambio para los otros. Y después tenemos tanto como de préstamo de dinero hasta útiles escolares para los hijos de los afiliados. A ver, el año pasado estábamos dando para la primaria nada más. Ahora vamos a empezar a dar para lo que es el secundario y tal vez también vamos a dar para los chicos de jardín también. Es muy necesario ayudar al compañero afiliado con eso. En más, ya que ya paga su cuota y es muy importante aportarle con eso. Yo hace ya seis años que soy delegada del sindicato de trabajadores municipales y tomé esta responsabilidad que se me dio esta oportunidad de ser secretaria adjunta y representar a todas las compañeras municipales. Porque en este momento donde las mujeres estaban un poquito dejadas de lado... ¿En qué sentido? Yo creo que la mujer fue muy manoseada, manipulada, maltratada. Y yo desde mi lugar de secretaria adjunta, en el cual se me da esta posibilidad, lo tomo con mucha responsabilidad y estoy convencida del lugar en que voy a ocupar. Le pido a las compañeras que me acompañen porque tengo muchos proyectos de trabajar junto a ellas. Que no vamos a permitir ni que la patronal ni que ningún compañero la violente. Porque ha pasado en estos últimos años que las compañeras han sufrido maltrato, ya sea verbal, psicológico, hasta físico. Entonces creo que a veces a la mujer, por ser mujer, nos tienen un poquito más allá. Dejada de lado o ninguneándonos. Representar a la mejor trabajadora. Representar y todo. Y en la Secretaría de la Mujer también tenemos una mujer que está muy capacitada ya preparando varios proyectos y varias charlas informativas para las compañeras. Vamos a experimentar mucho, hasta actividades físicas. En el mismo sindicato que vamos a abrir a la tarde, como estaba antiguamente, funcionaba a la tarde. Así que todo eso se va a retomar y vamos a volver a reflotar todo eso. Y que las compañeras sientan que del lugar de la candidata que estoy ahora, es decir, me dan la oportunidad, vamos a trabajar en conjunto para que esto salga bien y que escuchar todas las campanas de las compañeras que a veces no se escuchan. Y no voy a permitir ningún concepto que ninguna compañera sufra algún destrato o maltrato. Yo creo que no. Creo, digo, creo porque no debería ser. Porque nosotros también, cuando, a ver, más ya que esto fue por decreto puesto por el intendente, el 15% que lo pone, nosotros seguimos la lucha con una carpa, instalamos una carpa. Los únicos, bueno. Sí, donde logramos sacarle 3.000 pesos más al intendente, donde ya teníamos, como quien diría, la puerta cerrada y a través de la lucha del sindicato de trabajadores municipales logramos sacarle 3.000 pesos que, de entre dos meses, creo, no me acuerdo bien. En septiembre. En septiembre nosotros vamos a sentarnos a hablar de estos 3.000 pesos de que pasen a sueldo básico. De la manera, no podría decirte, pero vamos a lograr que esos 3.000 pesos, a través de la lucha del sindicato y de los compañeros, que pasen a sueldo básico.